Estamos pensando que para el año próximo vamos a ser uno también así, muy grande, muy grande. Vamos a ver, entre todos aquí va a ir saliendo. Tenemos tantas cosas en el instituto para devolverle al pueblo lo robado ahí constantemente. Se tienen ranchos, se obtienen residencias, bienes, aviones, yates, alhajas, todo esto que se viene subastando, pero se puede hacer un paquete.